La luna Europa tiene suficiente oxígeno para la vida. El 16 de octubre de este año la web de noticiascientificas PISORG.com publicó un artículo en el que se revelaban los resultados de las últimas investigaciones sobre el satélite de Júpiter Europa. En el estudio se mostraba un modelo geológico del planeta en el que bajo una capa helada existiría un océano global de 100 km de profundidad, 10 veces más profundo que nuestro planeta, y que contendría el doble del agua de los mares y ríos de la Tierra. Recientes investigaciones revelan que el agua bajo la capa de hielo contendría suficiente oxígeno para albergar formas de vida más complejas y con mayor demanda de oxígeno que los microorganismos. Las posibilidades de encontrar vida en Europa se consideraba incierta, ya que la concentración de oxígeno es alta en la capa superior del hielo producido por la colisión de partículas sobre la superficie, similares a rayos cósmicos, pero bajo la capa de hielo de varios kilómetros de espesor, en la que el agua es más cálida la concentración de oxígeno se consideraba mínima y la vida si existiese requeriría metabolismo exóticos basados en azufre. Los estudios recientes indican que la capa de hielo de Europa tiene una renovación bastante rápida. Nuevo hielo aparecería de enormes grietas en la corteza helada, haciendo colapsar el hielo viejo hacia el interior líquido, proporcionando oxígeno por medio de este proceso al agua del interior en cantidad suficiente como para mantener hasta 3 millones de kilogramos de macrofauna con metabolismo basados en oxígeno como los de la Tierra. No es mucho, pero sí que es una nueva esperanza para encontrar vida extraterrestre. Ojalá pudiésemos ser testigos de alguna misión de exploración a ese satélite.